Horóscopo de Scorpio para hoy, 26 de julio. Muchos conflictos que han surgido meses atrás, relacionados con el dinero, se resolverán, si Scorpio deja a un lado el orgullo que solo afecta el progreso en el trabajo. En el terreno personal, habrá alguna situación que le molesta, será la causa del mal humor de los nacidos bajo este signo del Zodíaco, que afectará a su entorno más cercano. La posición de los astros desplegará hoy los encantos innatos de Scorpio, será un día en el cual, el carisma y magnetismo ocasionará un ambiente de romance, Scorpio podría empezar a vivir nuevas ilusiones en el amor. Si tiene pareja, vivirá su relación con mucha pasión. Deberá organizar una rutina para mantener el equilibrio. Esto le dará vitalidad a la salud de Scorpio. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.